la selección mexicana de fútbol se prepara para el partido amistoso ante Chile el próximo 8 de diciembre en Austin Texas, el que será el último compromiso de la selección mayor de este año 2021 y en la convocatoria de Gerardo Martino entre otras cosas destaca la presencia de Marcelo Flores un jugador de 18 años que también puede optar para jugar en un futuro por Canadá o por Inglaterra, pero ahora lo hará por México la pregunta es si el Tata le dará minutos, si lo hace, cómo cambiará el dibujo, porque es un jugador que ahorita vamos a conocer un poquito más con Alex Pareja Barakfeber y Ricardo Puch de su perfil como 10 detrás de un centro delantero, algo que no le conocemos al Tata, explícame un poquito más Alex, el dibujito ¿verdad? y qué tipo de jugadores Flores Pues mira, estaba haciendo una labor de scouting esta mañana para intentar analizar a la perla de la de la cantera del Arsenal que hay que decir que no está jugando con los mayores, con los reservas mayores, todavía está compaginado con el sub-18 también es un futbolista todavía en formación sobre todo, que es un futbolista que no es un producto acabado pero lo que tiene son cositas, sobre todo jugando con los chicos de su edad son cositas diferentes, es un media punta con mucha visión de juego sobre todo, tiene una muy buena conducción de balón, con su pierna derecha, le falta mejorar con la pierna izquierda, tiene un gran control y un giro, mira esta fotografía por ejemplo que veíamos, tiene un gran control de pelota y un gran giro de espaldas a portería, tiene una manera de girarse sobre sí mismo, protegiendo muchas veces la pelota con el exterior de su pierna derecha, girando sobre sí mismo esos giros los hace muy rápido es un jugador muy ágil además, con las celebraciones de gol que estamos viendo también, que son unas volteretas espectaculares no tiene físico pero eso lo compensa jugando muy bien con su cuerpo como protege la pelota insisto en eso, tiene conducciones muy verticales hacia adelante, tiene buen disparo también desde la frontal, a veces es un poquito egoísta a veces tiene un toque extra de balón pero es un jugador diferente, es un jugador interesante y obviamente el tri lo tendría que amarrar lo más pronto posible y de ahí viene esta convocatoria del miedo a que tenga la posibilidad de irse con cualquiera de las otras dos selecciones con Canadá, con Inglaterra, insisto en eso fijaos aquí, es que en los números está jugando con el sub-18 no está jugando con el sub-23 pero es un jugador que con los chicos de su edad destaca muchísimo por eso por la manera que tiene de conducir la pelota de proteger de siempre y mirar hacia el arco rival es muy vertical y es un jugador interesante pero tiene todavía que mejorar mucho y tiene que probarse con hombres no con muchachos de su edad Ricardo, ya estuvo en la sub-20 de México en la Revelations Cup donde fue el MVP marcó dos goles y dio una asistencia en tres partidos ¿qué más podemos sumarle a la descripción de Marcelo Flores? ya luego iré con ustedes sobre cómo lo va a usar el Tata Martino pero me interesa sumar un poquito más de quién es Flores bueno, yo no sé si es sumarle luego a mí por eso me hacen la fama de que si yo soy anti y no me gusta nada y tal yo no voy a quedar con esto que dice Alex para tratar de entender y no volvernos locos con Marcelo Flores porque ¿cuántos futbolistas hay que a los 18 años juegan en primera división en ligas europeas? muchos los que realmente marcan diferencia y los que realmente están para eso Marcelo Flores juega con la sub-18 del Arsenal entonces tenemos que aterrizarnos porque somos muy dados a volarnos y a creer que la próxima perla del fútbol europeo y de la liga premier va a venir a jugar a un amistoso contra Chile con la camiseta de la selección mexicana esa es la idea que a muchos se les está haciendo en la cabeza y es absolutamente falso porque es una convocatoria estratégica porque México yo lo he dicho un montón de veces México no tiene ni tantos ni tan buenos futbolistas eso no existe eso aunque muchos hayan pretendido hacerlo creer y vender si esta generación y el número de futbolistas no existe eso no México no lo tiene México tiene que seguir trabajando en desarrollar una identidad de juego en potenciar el juego colectivo como bloque y a partir de ahí encontrar una fortaleza porque a nivel individual sigue teniendo muchas carencias más carencias que jugadores que le sobren y ante esa situación hombre pues hay un futbolista con un perfil interesante un chico de 18 años que está más o menos destacando en Europa si convócalo trata de amarrarlo no lo va a amarrar esta convocatoria porque es un partido amistoso podrá seguir decantándose por cualquiera de las otras opciones que tiene pero es un primer acercamiento un guiño Martínez seguramente lo va a agarrar va a hablar con él le va a decir mira los planes y es eso en sentido figurado del Tata pero hasta ahí yo creo que hay que tener mucha lesura con el tema Marcelo Flores algo de bueno debe tener Marcelo Flores porque si no el Tata convoca a un tal Ricardo Puch a un tal Barak Febel o sea explícame Barak explícame ya hablamos del talento pero no a ver estoy de acuerdo con lo que se ha hablado el problema no es si la gente se ilusiona el problema no es que el periodismo venda humo el problema va a ser si el chico pierde piso si el chico por más que parece que está en una burbuja que le protege es decir el tener un padre que se dedica a la formación de futbolistas tiene que ayudar tiene que ayudar a que siente cabeza y eso es un punto a favor de Marcelo a final de cuentas el tema es que si a esa edad cuando ni siquiera has debutado y estás lejos siquiera de ir a una convocatoria no debutado una convocatoria con el primer equipo o una copa de la liga del arsenal de repente te llama una selección mayor el que se lo crea a él a mí me vale gorro si se lo cree si se lo creo yo si se lo creen los periodistas en general el problema es él y cómo se puede perder en el camino y cuántas historias como estas hemos visto afortunadamente insisto tiene esa ventaja del padre y de una familia totalmente deportista y que sabe de qué va esto pero si son relaciones públicas llamarlo es eso es apostar a que quizás pueda haber dentro de esa calidad que atesora un futbolista de primer nivel y que hay que tratarlo bien porque si no lo tratas bien entonces ya no vas a poder ni siquiera competir con Canadá y con Inglaterra que en la medida en que sea un buen futbolista también van a tratarlo muy bien ¿no? exacto por lo menos estar ahí al nivel de proyecto y de de lo que le puedan ofrecer las otras dos selecciones a las que aspira pero sí es un jugador que vamos a ver por ejemplo el tema de Saka de Bukayo Saka Bukayo Saka es un año mayor y estuvo en el equipo donde estuvo Flores y compartieron seguramente entrenamientos y partidos y Saka lleva dos años consolidado en el primer equipo entonces eso es una buena noticia desde el punto de vista de que bueno el Arsenal si hay un equipo que obligado por las circunstancias le da juego a los chicos es el Arsenal y dentro del negativismo que trata de impregnarnos push pues es bueno si Saka ya lo hizo que esperan con Flores esto se podría comparar Alex con el caso de Luca Romero que está con Argentina pero en su momento lo pidió el Tata para México mira me leíste el pensamiento porque estaba pensando y no me acordaba del nombre estaba pensando ¿cómo se llama el chico ese del mullet que hace un año era el nuevo Messi y que ahora pues ahí está es así es así el problema es ese es la necesidad que tenemos no solamente los periodistas sino también los aficionados de generar el nuevo en otro segmento Ricardo hacía alusión a eso el nuevo tal el nuevo cual no pues hay que esperar y sí que es cierto que tenemos esa necesidad también y cada vez nos vamos más atrás a descubrir más pronto que nadie los futbolistas que dentro de un tiempo serán estrellas el problema es que en todos esos pronósticos solo se cumplen uno de cada diez los nuevos restantes como decía Barak o pierden la cabeza por el camino o simplemente pierden chispa o simplemente son incapaces de dar ese último salto hay mil factores que te pueden te pueden evitar te pueden quitar esa posibilidad de llegar a consolidarte en la élite es un buen prospecto es un buen jugador sí tiene cositas interesantes sí pero que se tiene que probar en otros niveles ya lo he dicho es muy complicado ponerse ahora a decir Marcelo Flores en la gran estrella del fútbol mexicano cuidado con eso pinta bien pero no tiene que descarrilar más vale atarlos ¿verdad? a tiempo que lamentarlos en ese sentido pasito a pasito ahora Alex contigo quiero revisar imagínate que Marcelo Flores está entre 6 y 6 con el Tata el Tata juega su 4-3-3 ¿cómo ubicaría Marcelo Flores? o lo reconviertes en interior que es muy complicado porque lo estás alejando del área y en este jugador en concreto por lo que he visto lo tienes que meter en la corona del área es un media punta de estos de balcón de área lo estás perdiendo si lo alejas otra cuestión es cambiar el dibujo y jugar con un 4-2-3-1 jugar con Flores por detrás de un delantero y con un doble contención y eso puede pasar perfectamente con Edson y con Romo por ejemplo con Edson o con Herrera o si quieres jugar con Guardado hay mil combinaciones la cuestión es cambiar el dibujo que ya sabéis que para el Tata es algo muy complicado de hacer pero que ya lo ha hecho en alguna oportunidad y el trío olímpico jugaba ese sistema jugaba un 4-2-3-1 con Córdoba o con Vega por detrás del punta entonces no es una cosa extraordinaria o estratosférica el hecho de tener que cambiar un dibujo la cuestión es que ese cambio de dibujo no solamente le beneficia al jugador sino que le tiene que beneficiar a todo el equipo no vale la pena cambiar todo el trabajo de años y años simplemente porque te viene un muchacho de 18 años la cuestión es si eso beneficia a todo el equipo Ricardo ya te sacaste del pesimismo y quieres aportar algo al segmento no tanto claro la verdad porque otra vez con esta última idea de Alex yo creo que ya hemos visto a Gerardo Martino ante la posibilidad de potenciar o lo que creemos todos podría potenciar el juego de su equipo cambiando dibujos teniendo más flexibilidad teniendo planes de juego yo siempre digo y él mismo hacía hincapié en algunas conferencias de prensa siempre dices que en México tenemos que perfeccionar nuestro plan de juego A y si está muy bien eso pero luego tienes que mostrar que tienes el B y el C por cualquier cosa y Martino de B y C pues poquito mano izquierda nada y me parece que ahí ya nos ha dejado muy claro que es casi negociable el sistema de juego tan es así que se está buscando ya llevarlo a las selecciones con límite de edad más allá de que en esta Revelations Cup que ya decías tú si se modificó el sistema de juego para tratarle de dar cabida y potenciar sobre todo a Marcelo Flores a mí me parece con lo que le hemos visto a Gerardo Martino que va a ser muy difícil que por un joven que juegue en la sub-18 volvemos a resaltar la categoría del Arsenal vaya a modificar lo que no ha modificado hasta ahora en años con la selección mexicana y teniendo jugadores que jugaban ahí como Córdoba como Pizarro se acorda de Pizarro también Pizarro es un media punta y nunca lo colocó en esa posición bueno a lo mejor matas dos pájaros de un tiro a lo mejor te das cuenta que el 4-4-2 con Rombo en medio campo sin necesidad de que Flores sea obviamente la punta de ese diamante pero un 4-4-2 donde Solari cumpla donde Solari donde Tata Martino cumpla su sueño de tener a Funes Mori y a Raúl Jiménez en un mismo equipo pues bueno al final en el afán de encontrarle acomodo en un amistoso a un chico pues pueden salir cosas interesantes del futuro para no casarse con una formación que además dicho sea de paso no está funcionando claramente en los últimos meses Messi alguna vez jugó en alguna sub-18 alguna vez Torrado Vela también lo hicieron es más cuando Martelo Flores marque el gol de la victoria en el quinto partido de un mundial para México en el de 2026 en el de 2026 rescatarás este segmento grande me mandas un Whatsapp me mandas un Whatsapp desenterrar de los exclusivos de ESPN Deportes en Youtube yo me voy escondiendo ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!